JLV, run that duck No sabes lo difícil que se hace, mami Estar buscando oro y pensar en tu guardia Buscarte entre todas, ellas a la moda Quídale mi cora, mami No sabes lo difícil que se hace, mami Estar buscando oro y pensar en tu guardia Buscarte entre todas, ellas a la moda Quídale mi cora, mami Mami, pénsalo una vez Yo te quiero tener, my girl Tu aroma está en mi piel Me da igual ganar o perder Si eso no me saca la sed Quiero ver tus ojos en red Busco oro, money Ya no es por hobby Estoy siempre running Money, money, money Es difícil, mami Si te tengo lejos En tus curvas, money Entre una intenso No sabes lo difícil que se hace, mami Estar buscando oro y pensar en tu guardia Buscarte entre todas, ellas a la moda Yo soy mi droga Baby, estoy puesto pa' ti Nunca me olvido de ti Como una droga me hace bien Y otras veces me hace mal Quiero verte, ya no aguanto más Yo soy guerra, tu eres mi paz Contigo la nave está atrás No importa la clase social Conmigo no la pasas mal Brillamos como luz solar Conmigo se viene a volar Ella es mía y de nadie más Ella es mía y de nadie más Wow, 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 wow Yo la cabalgo pero soy su potro Conmigo en la movie no responde a otro Nos rolamos una moña de weed La llevo a otro país Siempre dice que sí Explotamos todo en el beat Nos rolamos una moña de weed Wow, wow No sabes lo difícil que se hace, mami Estar buscando oro y pensar en tu guardia Buscarte entre todas, ellas a la moda Cuida de mi cora, mami Sonido y Sink Sonido y Sink Gracias por ver el video.